Bueno, estamos en la tercera edición del desafío las nubes en cual estamos creciendo en número y en calidad en el evento. Seguimos apostando en la parte competitiva trayendo a la selección nacional de mountain bike para que se pueda medir con los salteños, con todos aquellos competidores que vienen de otra provincia y en la parte no competitiva, que es donde más nos interesa, es que la gente se sume, el deporte se sume a la competencia, estamos superando ampliamente el número de años anteriores. El circuito sigue siendo el mismo, con variantes largando del Pucará de Buenavista. Estamos montando un espectáculo realmente para toda la familia, donde va a haber distintos estandes, expositores de empresas que nos están apoyando, donde va a haber una carpa VIP para corredores, donde va a haber un sector de gastronomía para que las familias puedan acompañar y pasar un día domingo en un lugar privilegiado que tenemos los salteños porque realmente no podemos acceder, que es la Loma Balcón, que es la reserva natural que tiene el ejército, que nos facilita para que nosotros podamos hacer este evento. Gracias. 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 Gracias.